Bien, suena Bien, suena Bien, suena Bien, suena Este mal parado en el fuego Dios, Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mango! ¡Ey! Juegan con eso siempre, ¿viste? Sí ¿Eh? Bueno, pero... ¿Sí saben que juegan ahí? Cinco a seis, ¿eh? ¡Vamos! 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 Mato, ¿querés que le pregunte a ver si tiene una venda si te la va haciendo tenés con la mano? Igual la tenía con la mano, ¿no? Eso te va a desinflamar. ¿Sabés que para mí te pesó? Y vos sentiste que se te tragó una rodilla. ¿Qué? ¿Cuando te aclaste a medio frango, Mato? Sí. Y en el barco también se puede burlar. Cómo, en la calle también. ¡No, por qué te aclaste. ¿Cómo, en la calle? Cómo, en la calle... ¿Cómo, en la calle? Cómo, en la calle... ¡Gracias! ¡Gracias!